He visto todos los pretextos del mundo para intentar cargarse el Hospital de Toledo. Y ya tengo una duda. No sé por qué le han cogido manía al Hospital de Toledo, porque si se compara con cualquier construcción importante en marcha de hospitales en España o con los que se han hecho gobernando también el Partido Popular en otras comunidades autónomas, es similar en costes y en servicios. Estoy verdaderamente indignado de haber escuchado durante años cómo esa obra llega tarde, cómo se habían comprometido, porque han prometido a la opinión pública que iban a acabar esa obra. ¿Dónde está la palabra que se ha dado? Yo he escuchado a muchos dirigentes del Gobierno de Castilla-La Mancha actual comprometer que la iban a acabar, que ya estaba bien, que era muy tarde, que tenía que llevar diez años en marcha. Por lo menos si lo quieren cortar que la corten, pero lo que no pueden hacer es encima demonizar el proyecto y falsear la realidad. Yo quiero un hospital de primera. Y desde luego, que sepa la gente que lo que más me preocupa no solo ya es que le peguen un tajo y tener medio hospital, no uno, sino medio hospital, sino lo que más me preocupa de verdad es que además alguien ha visto una oportunidad de negocio. Tengo un interés extraordinario en saber quién quiere llevarse el negocio del hospital. Y ya saben lo que sucede con la sanidad. La sanidad hay que cuidarla, cuidadito con la salud, que es lo primero. La sanidad hay que cuidarla, cuidadito con la sanidad. La sanidad hay que cuidarla, cuidadito con la sanidad.